Ya estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias en Chile, en FM y Canal 2 de San Antonio. A partir de ahora conversamos con el Dr. Miguel Allende Connelly, quien es director del Centro de Regulación del Genoma. Su visita corresponde fundamentalmente a una convocatoria que se está realizando estudiantes de la enseñanza media de nuestro país y donde pueden participar en el concurso Chile, Secuencia a Chile. Para saber más detalles respecto de esta iniciativa, justamente está en nuestro estudio el Dr. Allende. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, primero que todos nos gustaría que nos contase qué es lo que es el Centro de Regulación del Genoma para ir conociendo en parte la institución que usted dirige. Este es un centro de investigación científico financiado por el programa FONDAP de CONICIT, que entonces tiene financiamiento estatal del gobierno y estamos alojados en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Es un grupo de alrededor de 15 laboratorios que estamos dedicados al estudio de la genómica, que es la ciencia que tiene que ver con el ADN y su desciframiento en los humanos y en las distintas especies. En este aspecto, ustedes hoy día están en una convocatoria importante para estudiantes de enseñanza media. Chile, Secuencia a Chile. ¿Cuál es el objetivo del concurso y qué se persigue con él? Bueno, esto se enmarca dentro de un gran proyecto en el cual estamos embarcados con otros centros de investigación también, que tiene que ver con la secuenciación de las personas chilenas y también de las especies chilenas. Y pensamos que la mejor forma de lanzar esto es hacer este concurso escolar en el cual los niños van a tener la oportunidad en su sala de clases de hacer un proyecto de secuenciación de ADN. Y hemos elegido una especie que todos los niños deben conocer, que es el chanchito de tierra. Ya. Y esa especie la vamos a preparar una muestra para poder secuenciar su ADN por primera vez en el mundo. Nadie lo ha estudiado antes. Ya. Y vamos a obtener esa información y vamos a poder publicarla científicamente y aprender sobre ese organismo. Los niños van a poder efectivamente trabajar con esta especie y poder obviamente, ¿de qué manera hacer los estudios y cómo concursar? Bueno, si los niños quieren concursar, tienen que primero convencer al profesor o profesora de ciencias, ¿no es cierto? Y en nuestra página web, que es milgenomas.cl, el mil es el número mil. Ya. Ahí están las bases y el formulario para postular. Tienen solo entre 3 y 10 niños, tienen que ser de enseñanza media, con su profesor o profesora. Y la idea es que escriban, para concursar, escriban un ensayo sobre qué les parece este tema de la secuenciación de los genomas. Y en base a eso, nosotros vamos a seleccionar 10 liceos o colegios en todo Chile, en los cuales se va a hacer simultáneamente este experimento en el mes de agosto. Ya. Sí, porque el plazo es durante todo el mes de mayo, hasta el primero de junio, para poder ingresar a los trabajos, ¿no? Exacto. Queda un poquito más de un mes todavía de plazo para poder postular. Y la idea, entonces, es tener todas las regiones de Chile representadas. Esa es un poco la idea. Y que podamos hacerlo con los científicos presentes, pero que los niños mismos hagan el experimento ellos. Ahora, una pregunta que tiene que ver con la especie. ¿Por qué razón se escogió este chanchito de tierra para hacer el estudio y no otra especie? Bueno, en realidad esto es una muestra, porque el proyecto en el cual estamos embarcados contempla la secuenciación de mil especies chilenas. Ya. Pero partimos con esta porque pensamos que para los niños es un organismo muy conocido, que en realidad todos los que han jugado en algún jardín y han levantado una piedra, se han encontrado con un chanchito de tierra. Así que no es algo difícil de ubicar en cualquier plaza o parque o jardín de Chile. Y por lo tanto, simplemente fue elegido por eso. Y además por el hecho de que nadie en el mundo ha estudiado todavía esta especie. Entonces nos interesaba también que fuera un proyecto original. Es decir, los niños cuando descubran algo, en este caso, vamos a poder publicarlo científicamente. Es un anuncio de algo que nunca nadie ha hecho antes. Ahora, y aquí ya parto de curiosidad solamente, ¿qué pretenden determinar con estudiar el chanchito de tierra? Bueno, en realidad esto es parte, como dije, de un gran proyecto donde queremos caracterizar a muchas especies que viven en Chile, tanto importadas como endémicas. Y la idea con eso, un poco, es entender, mirando esa secuencia genómica que vamos a tener, qué caracteriza estos organismos, cómo se adaptaron a vivir en los distintos ambientes chilenos. Van a haber organismos del norte, adaptados a la sequía, organismos en el sur, quizás adaptados al agua o al frío, organismos en la montaña, organismos marinos, acá mismo, digamos. Entonces, todos ellos tienen características genéticas que les permiten sobrevivir y adaptarse a esos ambientes. Y nos interesa mucho conocer esas propiedades, porque eso nos va a permitir, entonces, traspasar esa información a organismos que son de cultivo, de la agricultura, de la acuicultura. Incluso la minería está usando organismos para sacar el cobre. O sea, hay varias aplicaciones donde uno podría usar esta información. Sí, leyendo un poco más de la información, ustedes ahí pretenden, por lo menos, hacer el estudio en Latinoamérica a mil personas y mil especies. Eso básicamente, ¿no? Claro, en realidad es en Chile. Nadie en Latinoamérica ha hecho un estudio como este. Sí se han hecho en Europa. Hay un proyecto de 100.000 genomas europeos, así que están bastante avanzados, y los chinos tienen un programa de un millón de genomas. Nos tiene que ver con la proporción de los habitantes. De los habitantes, obviamente. Nosotros estamos haciendo a mil chilenos y a mil especies. En el caso de las personas, es muy importante conocer el fondo genético de la población chilena. Es decir, qué características nos predisponen a ciertas enfermedades y nos generan, digamos, susceptibilidad a ciertas condiciones ambientales también. Por lo tanto, es muy importante conocerlo para la comunidad médica, porque eso permite diseñar políticas públicas de prevención. Por ejemplo, en Chile tenemos la tasa más alta del mundo de cáncer vesicular. La pregunta es por qué. Y obviamente hay una relación con la genética de los chilenos. Tanto de los pueblos amerindios como de los europeos, que somos nosotros una mezcla de esas dos cosas. Y somos una población única en el mundo. Y vale la pena, entonces, entender eso, estudiar eso, caracterizarlo y poder dar esa información para que después sea utilizada. ¿Por qué razón hoy día se considera tan importante los estudios relacionados con el ADN y el genoma? Porque en realidad estamos hoy día entendiendo que la genética, si bien no es todo lo que nos define, es una parte importante de lo que nos define como seres humanos. Bueno, la otra parte obviamente es el ambiente. ¿Dónde nos criamos? ¿Dónde crecemos? ¿Qué cosas nos rodean? ¿Cómo nos alimentamos? Todas esas cosas obviamente influyen en nuestras características. Pero la genética también contribuye. Y hoy día tenemos la herramienta, de una manera no tan costosa, de descifrar la genética de cada persona individualmente. Y eso permite que cuando uno vaya al médico, por ejemplo, y tenga un problema genético, el médico va a poder secuenciar el ADN de esa persona y diseñar el tratamiento adecuado para esa persona. Antiguamente los libros de medicina son, si la persona tiene cáncer hay que hacer esto. Tienen como reglas más generales que se aplicaban a todos, ¿no es cierto? Pero hoy día la medicina va a ser de precisión, personalizada. Es decir, se va a tomar a la persona en su conjunto, con su información genética, con su historia, con las características de dónde vive, qué es lo que está haciendo, cuál ha sido su historia. Y en base a eso entonces se va a diseñar un tratamiento específico. Hay, me imagino, un plazo no menor para lograr que en algún minuto el sueño será que el 100% de la población pueda tener su propia definición de qué tratamiento necesita, ¿no? Claro, o sea, eso obviamente tiene que ver con un tema de costos y de la dificultad que representa. Y tiene que ser una regulación del Estado, yo creo también, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto. Mira, el 2001, secuenciar el primer genoma humano, que fue cuando se hizo, costó mil millones de dólares, o sea, una cantidad astronómica. Hoy día vale mil dólares. Y lo que nosotros vemos es que en 5 o 10 años esto va a costar menos que un examen de sangre clásico donde uno le mira en el perfil bioquímico. Eso significa que el médico lo va a pedir, digamos, como uno de los estudios que hay que hacerle a cada paciente antes de definir el tratamiento. Por lo tanto, va a tener que haber toda una legislación para proteger la información, va a tener que haber una comunidad médica preparada para usar esa información, y obviamente el Estado también va a tener que estar detrás para poder asegurarse que todo esto funcione, digamos, que hayan los resguardos adecuados de privacidad, pero al mismo tiempo la disponibilidad de las bases de datos para que los médicos puedan efectivamente hacer los tratamientos específicos de manera adecuada. Sí, ahora sí yo me gustaría ir al otro lado de este tema, como son los aspectos más valóricos, producto de que hay que ver, usted hablaba del uso de la información. Que no sea cosa que, por ejemplo, la información de una persona sirva para darle o no darle determinado trabajo o cobertura de salud, que también es un riesgo que se corre. Totalmente, y estamos muy preocupados de ese tema y por eso estamos involucrando a gente del área de ciencias sociales, de la ética, ¿no es cierto?, de los sociólogos, porque obviamente aquí hay un potencial para hacer discriminación. Sí, claro. Así como hay discriminación con el sexo, con el color de la piel o con otras características, también esto podría darse en el sentido de, por ejemplo, las precondiciones. Si uno tiene mucha susceptibilidad a desarrollar cáncer, ¿qué pasa si una ISAPRE obtiene esa información? Claro. ¿No le va a dar un seguro médico? Jamás, jamás. Entonces, claro, uno ahora llena los formularios de la ISAPRE y le dicen, ¿ha tenido alguna vez alguna enfermedad, etc.? Nosotros no queremos que esta información muy privada esté expuesta de esa manera. Claro. Entonces es importante que también se desarrolle un sistema legislativo que proteja esta información. Bueno, sin duda que lo que hemos hablado del concurso es una parte, pero un comienzo de un trabajo muy importante a muy largo plazo que estamos viendo, que recién sin tal antropia, yo de verdad no lo había escuchado mucho hablar esto antes, pero me imagino que obviamente va a haber que trabajar bastante y no será en esta generación que veremos los resultados. Bueno, no sé si están así. La ciencia tiene la característica de mostrar curvas exponenciales de desarrollo y por lo tanto yo creo que probablemente nosotros quizás no nos beneficiemos, digamos, de estas cosas, pero nuestros hijos sí. La siguiente generación va a estar enfrentada a este tema. Y va a tener la posibilidad de usarlo bien o mal. Entonces es muy importante que nosotros, y esa es la labor de nosotros los científicos, eduquemos a la gente para explicarles de qué se trata esto, para que después puedan tomar decisiones, que van a ser decisiones personales, decisiones políticas, etc. Y obviamente los gobiernos también. Entonces yo creo que no estamos tan lejos de que estas cosas sean una realidad para el común de la gente. Sí, me quedo con lo último, lo ético, lo moral. ¿Hay experiencias ya en otros países que están avanzados al respecto? ¿Qué se sabe? ¿Qué ha pasado en ese aspecto? Sí, en los países desarrollados, digamos, esto ya es una preocupación y hay una serie de normativas que están resguardando que esto siga por un cauce más bien normal, útil y beneficioso para toda la gente. Y ahí en el ámbito de la medicina, ¿los beneficios cuáles serían? Los beneficios son básicamente que los médicos cuentan con una información esencial ahora para diseñar las terapias que van a aplicarla a las personas de manera específica. Y por lo tanto, los tratamientos están siendo mucho más dirigidos al caso particular de esa persona y no están siendo una cosa como la chunte, en el cual digo, bueno, esta persona parece que tiene... O sea, partimos con el tratamiento, después buscamos todo hasta que encontremos la solución. Uno puede hacer un diseño mucho más racional de las terapias y de las estrategias de curar a esa persona con esta información. Ahora, hablando un poco más de otro tema, tiene que ver también con el mejoramiento de las potencialidades de las personas. Es un tema también que seguramente entra a taller en estos estudios, ¿no? Claro, es que junto con el desarrollo de la tecnología de secuenciar los genomas también está lo que se llama la edición genómica. Que es algo que apareció hace unos 3 o 4 años y que es una técnica que ahora le permite a uno entrar a la célula, al ADN y cambiar cosas. Y diseñar, claro. Claro, entonces si uno tiene un gen alterado que lo puede hacer de susceptibilidad al cáncer, uno podría entrar a arreglar eso y dejarlo sin esa susceptibilidad. Pero también hay mucha gente pensando que esto podría prestarse para tratar de hacer mejoramiento de las personas. Sí, pero mejoramiento físico, por ejemplo. Físico, o sea, ya tenemos genes que están involucrados con la altura, con el color de la piel, con el color de los ojos. O sea, hay 20.000 cosas, digamos, como nuestras características que podríamos entrar a tocar. Eso está por ahora en los países desarrollados y en todos los países que hacen ciencia de este tipo, está prohibido por una moratoria voluntaria. Es decir, hemos decidido que mejor no entrar a hacer eso hasta no entender bien cómo funcionan los genomas. Así que que nadie se preocupe, no estamos haciendo experimentos en ninguna parte del mundo, hasta donde nosotros sepamos, con humanos, con este tipo de tecnología. O sea, por ahora nos quedamos con los chachitos de tierra. Sí, por favor. Claro. Sí. Bueno, yo le agradezco mucho, doctor Miguel Allende, que nos haya contado todo esto. Sin duda es un universo por descubrir prácticamente, hay mucho que aprender en esto, pero lo importante es que ya, por lo menos los estudiantes de enseñanza media de nuestro país van a poder involucrarse un poquitito, ¿no es cierto?, mediante este concurso Chile Secuencia Chile. Así que una última invitación para ellos, para que se puedan involucrar y participen obviamente con toda su experiencia. Bueno, la página web del proyecto es milgenomas.cl, el mil es con el número mil y genomas seguido, sin punto y después punto cl. Y ahí están las bases del concurso, el formulario y también algunos antecedentes que les van a contar de qué se trata este proyecto y cuál es la base del concurso. Bien, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bien, pues hemos conversado así con el doctor Miguel Allende Connolly, quien es el director del Centro de Regulación del Genoma a propósito de este concurso para estudiantes, Chile Secuencia Chile, en el cual ustedes pueden participar ya hasta el próximo primero de junio. Una pausa, ya volvemos en Cable Noticias en Chile en FM y Canal 2.